Atención, vamos a darles a conocer brevemente una reseña histórica, dice La danza que se origina de las costumbres ancestrales de la serranía y alturas de las comunidades del distrito de Palpata cuya manifestación inicia del Lomampuricuy y el enamoramiento de un Magdai Sipas cuya actividad es el Pushkai y el pastoreo de los animales Esta hermosa y bonita danza preparado por la institución educativa 56191 Independencia Americana Nivel Secundario Ahora sí, Bandenín Verde, Maestro Suena ¡Eso! ¡Jóvenes señoritas! ¡Calentosos para bailar en la esplanada de Carabarca! ¡Oh! ¡Mil! 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 ¡Mil Recibamos con fuertes aplausos. 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 ¡Gracias!